Hoy al ver la televisión como siempre ahí estás tú Luchando por conseguir llegar a la tierra de la felicidad Están haciendo que entre los dos hagamos muros de rencor Y así nunca conocernos tú y yo Me pregunto qué podemos saber, es tan difícil olvidar Quiero ser, si estás junto a mí, el primero en perdonar Hoy quiero creer en un futuro que no sea tan cruel Y quizás dejar a nuestros hijos un mundo de paz Sé que no puede ser verdad la verdad de un dios tan ruin Que consiente el poder matar inocentes a su voluntad Creo que ha llegado ya la hora de enterrar a esos dioses que han hecho tanto mal Me pregunto qué podemos saber, es tan difícil olvidar Quiero ser, si estás junto a mí, el primero en perdonar Hoy vuelvo a creer en un futuro que no sea tan cruel Y poder dejar a nuestros hijos un mundo de paz Y poder dejar a nuestros hijos un mundo de paz Y poder dejar a nuestros hijos un mundo de paz Hoy vuelvo a creer en un futuro que no sea tan cruel y poder dejar a nuestros hijos un mundo de paz. Hoy vuelvo a creer en un futuro que no sea tan cruel y poder dejar a nuestros hijos un mundo de paz.